No es tan difícil como creer, solo es cuestión de hacer el bien A pesar de la hipocresía, te la sentirás divertido Yo soy así, ¿qué puedo hacer? No me pasa conmigo, no cambiaré mi camino Yo no sentiré, aunque debo hacer ayer Yo te quiero a ti, mi herida, mirar de frente a cada paso Quiero vivir con la verdad Yo te quiero a ti, mi herida, en el miedo me sacado Yo te quiero a ti, mi herida, mi herida, mi herida, mi herida Yo te quiero a ti, no es tan difícil como creer, solo es cuestión de hacer el bien A pesar de la hipocresía, te la sentirás divertido Yo soy así, ¿qué puedo hacer? Yo soy así, mi herida, 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 mi herida Sin querida, no tengas miedo de fracaso, que va a dejar la plantelada, con la misericordia, con la misericordia. Sin querida, no tengas miedo de fracaso, que va a dejar la plantelada, con la misericordia, con la misericordia. Sin querida, no tengas miedo de fracaso, que va a dejar la plantelada, con la misericordia. Sin querida, no tengas miedo de fracaso, que va a dejar la plantelada, con la misericordia. Sin querida, no tengas miedo de fracaso, que va a dejar la plantelada, con la misericordia. Sin querida, no tengas miedo de fracaso, que va a dejar la plantelada, con la misericordia. Sin querida, no tengas miedo de fracaso, que va a dejar la plantelada, con la misericordia. Sin querida, no tengas miedo de fracaso, que va a dejar la plantelada, con la misericordia. Sin querida, no tengas miedo de fracaso, que va a dejar la plantelada, con la misericordia. Sin querida, no tengas miedo de fracaso, que va a dejar la plantelada, con la misericordia. Sin querida, no tengas miedo de fracaso, que va a dejar la plantelada, con la misericordia. Sin querida, no tengas miedo de fracaso, que va a dejar la plantelada, con la misericordia. Sin querida, no tengas miedo de fracaso, que va a dejar la plantelada, con la misericordia. Sin querida, no tengas miedo de fracaso, que va a dejar la plantelada, con la misericordia. Sin querida, no tengas miedo de fracaso, que va a dejar la plantelada, con la misericordia. Sin querida, no tengas miedo de fracaso, que va a dejar la plantelada, con la misericordia. Sin querida, no tengas miedo de fracaso, que va a dejar la plantelada, con la misericordia. Por fin, porque no es tu saber si vas, que habrás detrás de ti Que hay de estar, que es una lágrima, que hay de estar Que es la tranquilidad, que hay de estar Ser un rincuado, que hay de estar Cuando se va a lavar, que hay de estar Que hay de estar Que hay de estar Que hay de estar Que es una lágrima, que hay de estar Que es la tranquilidad, que hay de estar Que es una lágrima, que hay de estar Cuando se va a lavar, que hay de estar 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 Que hay de estar